Primeros Toques nos trae una nueva forma de entrenar. Evaluamos tus capacidades con tecnología utilizada en los principales equipos del mundo. Mejorá tu rendimiento, flexibilidad, movilidad, velocidad, resistencia, fuerza, visión y percepción visual. Entrená tu cerebro, llévalo a una nueva dimensión. Neuroentrenamiento deportivo a cargo del único médico del país con máster en neurociencia aplicada al deporte. Junto al seleccionado uruguayo Mario Regueiro y un equipo de licenciados en educación física y entrenadores altamente calificados. Entrená tu sentido, ¿qué esperás? Convertite en el deportista del futuro. Ayer recibí un llamado telefónico, desde México. Un buen amigo que me dice, ¿Pillo, tenés un minuto? Sí, por supuesto. Me dice, ¿en quién anda el Tornado Alonso? Mira, el Tornado tengo entendido que sigue acá. Después de lo que pasó en la Copa del Mundo no se le vio más públicamente. No habló públicamente de lo que pasó en la Copa del Mundo, por lo menos hasta ahora. Tuvo un par de charlas informales, se podría decir, con el presidente. Un par de charlas no, tuvo varias charlas con el presidente de la UF. Y hubo una última informal, que tengo entendido que generó la presencia del economista internacional, sobre todo lo dijimos en su momento, con Jorge Casales, que se desarrolló en el este del país, con el Tornado Alonso, que pretendió pasar medio desapercibido, pero terminó publicándose de que se habían reunido. Hasta el momento, le dije yo a mi amigo en México, la verdad, no hay ninguna decisión por parte del Ejecutivo de la UF para ir a buscar nuevamente al Tornado Alonso y para decirle, Tornado, queremos que siga siendo el técnico de la Selección. Esto yo le transmití a mi amigo, sabiendo que debe haber una charla, por lo menos una más, entre el actual presidente, que fue electo los otros días en el Estadio Centenario, y el propio Tornado Alonso. Entonces le digo, ¿pero por qué me pregunta? Me dice, porque acá en México, el equipo Pumas, Pumas de la UNAM, viene en caída libre, es muy factible que cambien al técnico y dentro de la lista de nombres aparece el nombre del Tornado Alonso. Como un eventual candidato a dirigir Pumas de la UNAM. Y yo le pregunto, ¿hay algún antecedente del Tornado? Obviamente el fútbol mexicano, obviamente sabíamos. Me dijo, con relación al Pumas, ¿qué vínculo tiene? Pillo llegó a ser jugador del Pumas en su momento. O sea, que el Tornado Alonso tiene un vínculo con el Pumas como jugador. Entonces le dije a mi amigo, dame un rato, averigua un poco más, actualizo la información y te llamo. Busqué información, tiqui, 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 dentro de lo que pude, lo llamo y le digo, mirá, la situación que te planteé del Tornado más o menos es la misma. Lo que él está esperando, el llamado de la Asociación Uruguaya de Fútbol para seguir siendo el técnico de la Selección. ¿Para seguir siendo el técnico de la Selección? Sí, señor. Sí, señor. Y acá es donde surge, che, ¿y la Asociación lo va a llamar para que siga siendo el técnico de la Selección? Yo tengo entendido que el actual presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol tiene que tener un contacto, como decía recién, con él. Seguramente pasaron las elecciones, se dejó pasar las elecciones para ver si terminaba siendo Alonso o no. Alonso terminó al final compitiendo con él mismo, no ganó primera vuelta, ganó segunda vuelta. Y seguramente tenga que haber un contacto que quizás tal vez se genere en los próximos días. ¿Qué pasó en este tiempo? En este tiempo pasó lo siguiente. El 2 de diciembre Uruguay quedó eliminado. El 3 de diciembre, menos de 24 horas, y esto yo lo he hablado de manera reiterada, le mando un saludo al querido Chato Álvarez de Ron. El Chato le pone el micrófono y hace una nota con el presidente de la UF, y el presidente de la UF, está grabado, yo la tengo en el celular, hace referencia en todo momento de que él no veía ningún obstáculo, más allá de la eliminación, como para que no siguiera el Tornado Alonso al frente de la Selección. Que por un montón de motivos que no vamos a analizar ahora, entendía él que el Tornado debería ser, seguir siendo el técnico de la Selección, un técnico que ha terminado su vínculo contactual con el último partido, con ganas de la Copa del Mundo cuando quedamos eliminados. De hecho, el mismo día, sale el economista Eduardo H., diciendo exactamente lo mismo, hombre, el Ejecutivo, de respaldo, justamente del presidente Alonso, del presidente de la UF. Eso fue el 3 de diciembre. ¿Qué fecha estamos hoy? ¿22 de febrero? 22 de febrero. Pasó enero, pasó febrero, y llevamos a recargar marzo. Dos meses y medio. Y el técnico de la Selección todavía no se nominó. Y el tema del Tornado Alonso se quedó como una especie de freezer medio stand-by. Entre medio que hubo charlas, las hubo, telefónicas, vías sumas, las pocas horas que Uruguay quedó eliminado. Cuando el Tornado volvió, Alonso se quedó, el presidente de la UF unos días más. Después los dirigentes terminaron volviendo un poco antes de lo que tenían pensado. Hubo rápidamente, cuando llegaron todos acá, una reunión sobre el tema. Interactuaron con el Tornado, pero nunca se llegaron a una reunión de manera efectiva todos los integrantes del Ejecutivo. Si esa reunión, que creo que fue la última, si no mal recuerdo fue por la primera quincena de enero, del presidente de la UF con Casales y el propio Tornado Alonso en el este del país. Alguien le hace a ver a Alonso, al presidente de la UF, de que la opinión pública ya no quería, no solo al Tornado, tampoco lo quería Alonso como presidente de la UF. ¿Por qué? Por el fracaso de la Copa del Mundo. Entonces como que entendieron de que había que bajar los decibeles. ¿Para qué? Para que se calmaran las aguas y desde una situación mucho más calma de la gente poder retomar el tema del técnico de la selección. El tema que la calentura pasó de la gente, pero lo que no pasó fue la frustración. Vos te pones a hablar hoy con cualquier uruguayo y te habla de la frustración que le dejó la Copa del Mundo. Aquel uruguayo que le gusta el fútbol o que tenía la Copa del Mundo, por lo menos cierta expectativa de poder hacer un buen papel que finalmente no terminó aconteciendo porque fuimos un rotundo fracaso. No pasamos la fase de grupo. No le ganamos a Corea del Sur, perdimos con Portugal, le ganamos a Ghana y quedamos eliminados igual. Desde esa última charla, al día de hoy, y esto obviamente la gente lo sabe porque nos sigue, yo no hablo con el presidente de la AUF porque he sido crítico del presidente de la AUF, no tengo problema en llamarlo a hacer una nota, el tema que él no nos da nota. De aquella última charla, el presidente de la AUF a los pocos días habla en DirecTV y dice y expresa, sería bueno que él hablara públicamente y explicara qué fue lo que nos pasó en la Copa del Mundo. Como de alguna manera, a ver, o soltándole la mano o diciéndole, hasta ahora las críticas me las vengo fumando yo como presidente de la AUF, mi imagen es la que está cuestionada, aparte de la del técnico, estaría bueno que vos pudieras también salir y expresar qué fue lo que nos pasó en la Copa del Mundo. Para que de alguna manera, esas críticas que en aquel momento llegaban, se empiezaran a disociar un poco. Hasta el día de hoy, el Tornado de Alonso no habló con los medios de comunicación. Pero ¿por qué no habló? Por una sencilla razón. Si al Tornado no le aseguraban en aquel momento que iba a seguir siendo el técnico de la selección uruguaya, ¿para qué iba a hablar públicamente? ¿Para exponerse? Y después lo otro. ¿Y de qué manera, si hablaba públicamente, lo iba a hacer? ¿Lo iba a hacer con un periodista? ¿Para que le levante centro? ¿En una entrevista por ahí de repente cuidada? ¿O haría lo que yo entiendo debiera ser? Citar una conferencia de prensa, como él ha hecho varias conferencias de prensa, sentarse con la gente, con los periodistas, y muy respetuosamente, ante la pregunta de los periodistas, poder responder cada una de ellas. Eso hasta ahora no ha pasado. Y eso yo creo que generó en el presidente de la AUF, cierto malestar. Cierto malestar. Entonces, si yo hago paso raya y digo, che, ¿cómo está el tema del día de hoy? ¿Qué era lo que me preguntaba mi amigo que me había llamado de México? Le digo, mira, el tema del día de hoy es que el Tornado sigue esperando por Uruguay. Tengo entendido que hubo un ida y vuelta de WhatsApp cuando Alonso termina siendo elegido democráticamente nuevamente presidente de la AUF. Hubo un intercambio de WhatsApp. Por eso digo que hay una reunión pendiente entre los dos. No tengo duda que si el técnico es uruguayo, el Tornado de Alonso sigue siendo candidato. Ahora, la Asociación Uruguaya de Fútbol y este presidente de la AUF, ¿está abierto algún abanico de posibilidades más allá de Alonso? Yo creo que sí. Y si hay una idea, una mirada hacia un técnico extranjero o un técnico del exterior, yo creo que hay un abanico que se abre y que Alonso pasa a ser un candidato entre otros. ¿Me explico? La sensación que me queda a mí es que cuanto más pase en días, cuanto más días pase de aquel 3 de diciembre donde el presidente de la AUF dijo que quería que siguiera siendo el técnico de la selección, creo que las posibilidades del Tornado de Alonso bajan en cuanto a porcentaje. Lo que no significa que no siga siendo candidato, pero perfectamente podría no ser el único candidato. Si el tema es del ámbito local, si el tema es un uruguayo, yo creo que está en el podio para ser un candidato firme a la selección. Ahora, si la idea es técnico argentino, por ejemplo, Gareca, si la idea es técnico argentino, por ejemplo, Alfaro, o técnico extranjero, si la idea es Che y Marcelo Gallardo, ¿qué está haciendo? ¿Sigue jugando a la... Hola, ¿qué tal? Este no, este no, este no, porque Gallardo elige. Yo creo que ahí pierde fuerza el Tornado de Alonso para seguir siendo el técnico de la selección. Y esto, a ver, si bien hay alguna sensación, esto también es información. Entonces, el tema está planteado de esta manera, del técnico de la selección. Ahora, un matiz, hay un gerente deportivo, ¿no? Sí. Que es Jorge Jordano. Y que debería estudiar y ver la posibilidad también de, a ver, ¿por quién vamos? ¿Qué vamos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Me permitís? Bien irónica, pero no por el trabajo de Jordano. Yo lo que digo es, ¿se respetó el trabajo de Jordano? Cuando el 3 de diciembre sale el presidente de la UF, a decir, tiene que seguir siendo el técnico. Cuando el 3 de diciembre sale el economista Eduardo H. ¿Por dónde se pasaron el trabajo de Jordano? Porque se suponía que, desde la eliminación, a poder hablar con Jordano, con el que sea, debía haber un informe presentado, que lo termina presentando Jordano. Veinte días después. De que públicamente el presidente de la UF había dicho que Jordano, que Alonso tenía que seguir siendo el técnico. O que el propio economista Eduardo H. El 3 de diciembre, yo decía, vos, ¿y el laburo de Jordano dónde está acá? ¿Dónde se valora el laburo de un gran profesional como Jordano? Por eso es mi risa irónica. No, por eso digo. Después existió el informe de Jordano, hizo una serie de informes, bla, 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 bla. Se lo presentó, fenómeno. Quince días, veinte días después, que el presidente de la UF y el economista H. habían dicho que el tornado de Alonso tenía que seguir siendo el técnico de la selección. Bueno, veremos. Entonces, lo que te quiero decir es, perdón, si en aquel momento no se valoró el laburo de Jordano, no sé por qué se tiene que valorar ahora. No, capaz que, a ver, capaz que en ese momento Alonso, Ignacio Alonso y Eduardo H. quisieron poner paños fríos a la eliminación de Uruguay y dijeron, vamos a seguir con Diego Alonso. De hecho, a vos te parece, Dani, poner paños frío a 12 horas de la eliminación era seguir diciendo el tornado de Alonso tiene que seguir siendo el técnico de la selección. Eso no era poner paños frío. Eso era poner nafta en una hoguera. Bueno, para ellos, capaz que era paños frío para darle la confianza al entrenador de que más allá de haber quedado eliminado en la primera fase, pudiera seguir el técnico de la selección. Lo que estaban haciendo era cumpliendo con los jugadores, con dos o tres de los históricos, cumpliendo con ellos, cumpliendo con el mandato de los jugadores a nivel político que querían o quieren que el tornado de Alonso siga siendo el técnico. Estaban cumpliendo con un mandato de Godín, digámoslo claramente, muchachos. 66,66% de las cosas que nos decimos. Acá tenemos un presidente que está medio atado, por no decir del todo atado, ¿a qué? A la voluntad de los jugadores por los 11 votos en el Congreso. Vamos a ser claros en el tema. Acá hay 11 votos del Congreso que son 11 votos de jugadores que quiere que el tornado de Alonso siga siendo el técnico. Vamos a decir las cosas claras. Vamos a decirlas. Bien. Porque es así. Los que estamos en el microambiente del fútbol sabemos que es así. Después la queremos dibujar, la queremos decir para un lado, la queremos decir para el otro. Después yo escucho a algunos colegas políticamente correctos. Muchachos, hablen de la fuerza y el poder que tienen los jugadores en la toma de decisiones. Como por ejemplo la decisión del técnico de la selección. Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Entonces, los jugadores dijeron, che, no, no, respaldemos el tornado. Y ojo, no tengo nada con el tornado. Me parece flor de tipo, me parece un muy buen técnico. Digo simplemente que el tornado, lamentablemente, por ese poder de algunos jugadores, dejó de ser el tornado que conocimos en la eliminatoria. Totalmente. Dejó de serlo. Hizo una gran eliminatoria ganando los cuatro partidos, clasificando una fecha antes de que terminara y no demostró en el mundial, ¿no? Obviamente. Pero por eso, a eso voy. A ver, si hay un gerente deportivo sería bueno acercarse al gerente deportivo y decir, bueno, a ver, ¿qué nos conviene para la selección? Esta eliminatoria es una papa. Porque vamos a hablar en serio. Esta eliminatoria la dirijo yo. Yo la dirijo y clasifico a Uruguay. Es una papa, porque si de 10 van 7. Casi 7. Exactamente. No hay chance de quedar eliminado. Está bueno, sí, que se tome, obviamente, para clasificar al mundial y que se tome en cuenta también para preparar un equipo para el mundial, precisamente donde Uruguay lamentablemente fracasó en Qatar 2022. Pero sería bueno apoyarse en Jordano para decidir, a ver, qué es lo que nos conviene. Con la característica de jugadores que tenemos, hay mucha juventud en esta selección. Mirá lo que dice Álvaro, el 3-18. ¿Qué dice el informe de Jordano? Dice Jordano, habló de más cosas positivas que negativas de la conducción justamente del Tornado Alonso. Dice, dice el 3-18, esto lo dice Álvaro. Dice, creo que Jordano lo que hace también es cuidar su puesto y no se la juega. O sea, si vamos por el informe de Jordano, el informe es más positivo que negativo del Tornado Alonso. ¿A dónde todos ejecutan? A todos. Todos, en mayor o menor medida. Yo hablé con dirigentes que tuvieron un montón. Todos lo matan, al profe Ortega lo asesinan, al profe Ortega. No lo hacen los periodistas, lo hacían la gente que estaba en el Hotel Pullman. ¿Ok? Entonces, a ver, y el Tornado Alonso, según él decir, busquen las opiniones, es simplemente buscar las opiniones del presidente de la UF. Cuando eligen al técnico Alonso, al Tornado, el presidente de la UF dice que la frutilla de la torta para decidirse por el Tornado Alonso era que tenía el profe Ortega. Terminó la Copa del Mundo, el profe Ortega era el peor de la clase. Tremendo chivo hospedatorio para explicar una situación que era inexplicable. Digámoslo claramente. Más allá de situaciones que se dieron con el profe Ortega que yo denuncié en su momento. Cosas que fueron reales. Ahora, achacarle todo al profe Ortega, a mí me dijo una alta fuente. Vamos a decirlo así. Me dijo, Pillo, lo opacó el profe Ortega al Tornado Alonso. Y yo pregunté, ¿el profe Ortega quién lo puso en el cuerpo técnico de la selección? Cuando apareció en aquel momento, che, aparece el profe Ortega. ¿Quién lo puso? Les pregunto, ¿a quién lo puso? Les pregunto a ustedes ¿lo puso Godín? ¿Y qué van a salir a decir? ¿Que no? ¿Que no lo puso Godín? ¿O que Godín no tuvo que ver con la presencia del profe Ortega? Entonces, muchachos, cuando me hablan del informe de Jordano, de la Mareco, está todo bárbaro. Pero acá, lo que pesa es la opinión de Godín. Y lo que pesa es la opinión de los jugadores que tienen los 11 votos. No de todos los jugadores de la mutual, que la gente a veces confunde. De la otra, de la asociación, la asociación de futbolistas de Uruguay, la AFU, creo que es, que preside Uruguano. Eso es lo que importa. Entonces, esa es la opinión que importa para saber quién va a seguir siendo el técnico de la selección o no. O se piensa que los jugadores no tienen determinación en quién va a ser el futuro técnico de la selección. O que Alonso se está tomando este tiempo, echado para atrás el presidente de la AFU, fumando una mano, mirando, tomando un poco de sol, a ver si él, por motus propio, decide quién va a ser el técnico. Acá hay una postura y un poder de los jugadores que tiene incidencia también en la decisión de quién va a ser el técnico de la selección. Y si pasa por los jugadores estrictamente, hay una chance muy cierta de que siga siendo el torneo de Alonso. Digámoselo a la gente porque es así.